Hola gente, bienvenidos de nuevo al canal Hoy os voy a traer uno de los vídeos que más me gustan que ya sabéis que por una parte son los hauls y el otro más favorito es hablar de series y os voy a decir series que se han estrenado ahora bien segunda o tercera temporada o series que son nuevas y también no voy a centrarme en una plataforma sino que voy a hablar tanto de Netflix como de HBO sé que también está Amazon Prime y bueno, Movistar y muchos otros que van a ir saliendo así que si vosotros también conocéis por ahí series que valen la pena, dejádmelo en comentarios y empezamos con el vídeo Bueno pues como os he dicho os voy a decir los estrenos más esperados del verano todos se han estrenado ahora, sobre todo junio, julio alguno mayo pero son estrenos tanto de series nuevas como de regresos de series que son muy esperadas y que creo que valen mucho la pena así que os las comento por si no la conocíais o queríais saber cuándo se estrenó La primera que os voy a comentar es la serie Black Mirror se estrenó ya el 5 de junio ya se puede ver en la plataforma de Netflix y como sabéis es una serie que ya lleva varios años varias temporadas y tiene que ver siempre con la tecnología cada capítulo es una historia diferente pero todo relacionado con un posible futuro relacionado con la tecnología normalmente esta serie te deja con la boca abierta y con la mente un poco revuelta pensando en lo que puede llegar a ser y yo la verdad es que normalmente sufro bastante con estos capítulos pero son una serie que creo que está muy bien hecha y que no sé, algo diferente y me mola muchísimo esta vez es la quinta temporada y consta de 3 capítulos hay otras veces que han sido 6 capítulos esta vez son 3, 3 historias lo mismo, todas tienen que ver con la tecnología tienen un tono diferente esta vez parece que tienen esta nueva temporada tiene un tono menos sombrío menos dramático al final y uno de los capítulos más esperados es uno en el que sale Miley Cyrus así que creo bastante revuelo vosotros si lo habéis visto dejadme abajo que pensáis tanto de esta serie como de todas las que os voy a comentar otra serie que os quería comentar y que se ha estrenado hace nada el 21 de junio es Dark viene la segunda temporada con 8 episodios y es una serie que a mi me gustó muchísimo ya os la comenté en el vídeo de 10 series top de Netflix por lo tanto para mi es muy top si no lo conocéis es un thriller donde hay viajes en el tiempo todo tiene que ver hay como un presente, un pasado, un futuro esos tiempos no viajas a donde quieras y todos están relacionados con 33 años antes o 33 años después y vamos a ver todo lo que tiene que ver relacionado con el pueblo y determinados sucesos inexplicables y esos viajes entonces esta segunda temporada viene con nuestro protagonista Jonah que viaja al futuro y vamos a ver como hay una especie de caos que nos dejaron ya las primeras imágenes al final de la primera temporada para dejarnos ahí con el sabor de boca esta nueva temporada va a tener 8 episodios la mayoría van a tener que ver con el futuro y vamos a ver muchas escenas también de la primera temporada nos dicen por ahí está leyendo artículos que dicen que está todo conectado así que bueno a veces esta serie antes de empezar a verla la compararon mucho con Stranger Things porque empieza un poquito igual que la desaparición de un niño un grupito de niños en un pueblo desaparecido y en el monte entonces tiene como ese inicio igual pero luego no tiene nada que ver creo que esta serie alemana destaca por sí misma y vosotros si la habéis visto también dejadme en comentarios porque me mola mucho saber vuestras opiniones y en el otro vídeo hicimos un debate así bastante tocho así que dejadmelo todo abajo otra serie que os tengo que nombrar es de HBO y es la de Chernobyl esta es una de las series que ha salido hace más tiempo salió en mayo después de Juego de Tronos y la verdad es que es una sustituta muy buena es una serie es la serie mejor puntuada en IMDB con una valoración de 9,7 sobre 10 es una miniserie épica creada por HBO en 5 capítulos es una miniserie que se ve muy rápido y dramatiza los acontecimientos que tuvieron que ver con el accidente que hubo en Chernobyl en 1986 y lo narró a través de las historias de los hombres y las mujeres que tuvieron que luchar y salvar a Europa así que os recomiendo mucho ir a verla otra serie de HBO que también se estrenó en mayo pero que os la tenía también que mencionar es la serie de Years and Years así que la serie gira en torno a una familia Lions y sus personajes durante 15 años pues sus retos particulares sus problemas y demás y en ese periodo vemos como la política del Reino Unido y también la política internacional cada vez es más inestable y en la serie nos enseñan todos los cambios que hay a nivel social, tecnológico y económico es un drama familiar político y distrópico que me mola mucho porque es una mezcla un poco de la serie This is Us que no sé si la conocéis pero es una serie familiar que no sé me parece muy tierna me gusta mucho y también tienes el toque de Black Mirror que al final te quedas pensando en la tecnología y en todo como está avanzando y en que eso puede pasar ya mismo así que creo que es una serie que también se ve muy rápido y que la podéis ver en HBO son 5 episodios también una serie que tengo muchas ganas de ver y que se ha estrenado ya hace poquito es la de Big Little Dyers esta también es de HBO la podéis ver ya está saliendo a capítulo por semana y esta viene también también la segunda temporada yo me vi la primera el año pasado aquí como ahora por veranito y la serie me encantó eran 10 capítulos o no puede que eran 8 era una miniserie también y me pareció brutal el final la historia como estaba creada o sea me encantó ya os la he comentado también en el desktop de HBO y la serie empieza hablando de 3 chicas de 3 madres que viven en un pueblo del norte de California cada una tiene sus hijos y se conocen un poco por llevarles al mismo colegio es un pueblo de estos donde todas son así ricachonas y demás y ves también la vida de cada madre las 3 son estas 3 son las principales pero también hay 2 madres más y todo gira en torno a ello empiezan los problemas porque cada una tiene una historia una tiene problemas con el marido otra tiene problemas porque la violaron y de esa violación es su hijo otra tiene problemas también con su marido porque es un poco violento pero es a la vez bueno bueno pasa de todo el final mola mucho y esta segunda temporada empieza un poquito desde ahí no os quiero contar mucho para no haceros spoilers de la primera pero vienen grandes actrices como Meryl Streep y la calidad de la serie ha sido ya varias veces demostrada con varios premios 4 globos de oro 8 Emmys así que estoy deseando ver toda la serie y pasamos ahora a Netflix y una de las series que más más me gustan más me gustaran y que estoy deseando ver la nueva temporada es la de La Casa de Papel La Casa de Papel seguro que la conocéis y está también muy famosa tiene dos temporadas y la verdad es que tuvo un final bien no tenía necesidad de hacer una tercera pero sabe que como tuvo tanto éxito han decidido renovarla vamos tengo muchas ganas de ver qué tal será esta nueva temporada si van a mantener ahí la calidad y el suspense o va a ir a la merda pero tengo muchas ganas se estrena en julio más concretamente el 19 de julio y tiene también nueva gente en reparo si no te lo hacías la serie gira en torno de unos atracadores que van a hacer el robo del siglo a la fábrica nacional de moneda y timbre y bueno se meten ahí y pasa toda la temporada las dos temporadas viendo un poquito el atraco y bueno después de acabar con el golpe que no os quiero decir tampoco mucho por si no lo habéis visto vamos a ver ahora una tercera temporada que va a ver una nueva historia un nuevo atraco y vamos a ver un poquito qué pasa la verdad es que tengo muchas ganas a mi personaje favorito era el profesor decidme abajo también comentarios cuál es el vuestro y por último no podía faltar también en esta lista de estrenos de verano Stranger Things una de las series también más top y más reconocidas de Netflix vuelve ahora se estrena el 4 de julio que ya queda nada y seguro que conocéis la serie si no la conocéis que lo dudo se centra en un pueblo de Indiana en la década de los 80 y empieza con la desaparición de un niño con esta desaparición se llega a destapar una especie de experimentos del gobierno donde también está una chica y empieza también bueno la niña y empiezan a ver también sucesos sobrenaturales y bueno al final se van a tener que juntar para poder derrotar esos sucesos sobrenaturales que vienen del otro lado y bueno cosas muy extrañas que molan mucho y esta nueva temporada se centrará en verano siempre hemos estado como en otra época del año en invierno y ahora va a ser verano cuando los niños no tienen colegio vamos a ver un poquito las relaciones entre ellos habrán pasado un año desde la segunda temporada y ahora descubrimos que todavía pues el monstruo el malo el de Morgorgon todavía sigue ahí no ha sido eliminado y está buscando un nuevo cuerpo Nelfry ya nos ha enseñado varios mini trailers y la verdad es que tiene una estética muy guay y estoy deseando verlo y bueno pues eso ha sido todo espero que os haya gustado mucho este vídeo seguro que vosotros estáis esperando tanto como yo estas series ya sabéis que podéis seguirme también por las redes sociales para hablar conmigo chatear decirme cosillas os dejo por aquí mi Instagram y nosotros nos vemos en el próximo vídeo no os olvidéis de dar like y compartir un besito enorme ¡Suscríbete al canal! Chau!